Esto es un poco de Minecraft Hoy sabremos cuántas veces Hizo My.exe el intento De salvar a Trolli ¿El orden de las tumbas que hay en el episodio 3 Es el orden que irán muriendo los personajes? ¿No me pegué? No, no tiene nada que ver No, 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 no Pero bueno La siguiente pregunta, más rapidito Según la edad de My.exe, ¿cuántas veces ya perdió a Trollino? Una, su Trollino Y dos, ahora O sea, no es que haya... es que la gente se piensa Porque tiene muchos años, ha ido de dimensión en dimensión Tratando de salvar a Trolli No, no, esta es la segunda vez O sea, que sigue intacto, eh Vamos rompiendo récords Si te ha gustado el contenido del día de hoy No te olvides de compartir este video Con todos tus amigos De suscribirte a este canal, de activar la campanita De darle tu pedazo de like De esa forma nos hace saber Que quieres seguir viendo este formato de video Ten un buen día, adiós Muy buenas